Baila, 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 dale Jose, dale, baila, salta, salta, seguimos, 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 que bonito, esto es, para ti con amor, que bonito se baila, así, 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 tú eres primero por mi corazón, con tu primera mirada de tu vida, tú eres primero por mi corazón, con tu primera sonrisa de tu vida, y te quiero, eres mi amor, y te quiero, y te quiero, y te quiero, vamos a bailar, yo bonito, cintura, 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 cadera, 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 y bonito, así se baila, así se goza, con un rey de amor, bueno, después de él, este gran artista tenemos, con Moisés del Amor, dice ya, estoy invitando por ahí, su orquesta más cierta, todo ese martes三 de... Nunca cambiaría por tu amor, pero tu emperación, en el dinero, nunca cambiaría por tu amor, como más vuestro amor, tu amor es puro y sincero, Mi pequeña flor, mi dulce amor Mi pequeña flor, eres mi amor Mi pequeña flor, mi tierno amor Y yo, tú eres mi amor Vamos a ver, la gente va a salir Levanten la mano La botellita de cerveza Oye, ande por aquí Mi pequeña flor, mi pequeña flor Mi tierno amor Mi pequeña flor, mi dulce amor Mi pequeña flor, mi tierno amor Vamos a ver Arriba esa maga, arriba esa maga la botellita Levante, levante la botella ¿Dónde está la gente de Quito? La cuadrita de Dios, señores Oye, seguimos, seguimos, seguimos ¡Qué bonito se baila esto! ¿Quién sabe esta canción? ¡Cántate conmigo! Oye, por fin me salvaron por acá Y la garganta estaba hecha un pedazo ¡Qué bonito, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Qué bonito, hijo! Regalame tu pompa Quiero decirme cosas Cócate por mi vida Cosas que siente este corazón ¡Qué bonito, hijo! Regalame tu pompa Quiero decirme cosas Cócate por mi vida Cosas que siente este corazón Yo te quiero, yo te amo, conmigo el corazón. Yo te quiero, yo te amo, conmigo el corazón. ¡Qué bonito se baila la gente de San Javier, la gente de Tostana! Esa linda parejita, hasta esas guaguas bailan, por Dios. ¡Llévate el avado, llévate el avado! ¡Ay, ay, ay, la pareja del año, por Dios, por ahí, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, ya vamos a controlar el tiempo, porque estamos aquí. ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar con bella amor! ¡Vamos! ¡Qué bonito, gente ecuatoriana! ¿Cómo estamos pasando? ¡Vamos a bailar, arriba, las manitos, arriba! ¡Esa gente brava, no es cierto, gente de San Javier! ¡Eso! Con toditos, continue, con toditos, el corazón. Yo te quiero y yo te amo, toditos, el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!